No, pero con fuerza sí, con fuerza. En tu pecho haré una fiesta, un pecado original. Tú me tocas yo también, pero quiero un poco más. Voy a ser iniciativa, tengo poco que perder. Despiértame sin dañar mis emociones. No te espero que se apaguen. No te espero que se apaguen mis amores. Estás listo para ver mi juego, apostemos siempre en el primero. Estás listo para ver mi juego, mi juego verdadero, verdadero juego. Arde, 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 un incendio nuestro amor. Una llama que no para, está quemando el corazón. Fuego, 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 ah, sugar. Una extraña quemadura, enciende nuestro amor. Estás listo para ver mi juego, apostemos siempre en el primero. Déjame gritar, nada más amargar. No importa yo, voy a comenzar. Quiero gritar, llegar hasta el final. No voy a regular, no voy a llorar, solo gritar. Corazán, vuelvo a cantar. Y hasta el final, que nada ya nos puede alcanzar. ¡Gracias! 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 Despegue, 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 despegue Estás listo para ver mi juego, apostemos quien me dé primero Estás listo para ver mi juego, mi juego verdadero, mi juego verdadero, mi juego ¡Ale, ale, ale!